Hemos estado aquí Carlos Pepinos 13 comentando Estamos en un nuevo video de GTA V Vamos a duplicar un LG Bueno varios para poder que les salga bien Ahorita me voy a mirar el ultimo paso de este LG Ahorita se los explico a continuación LOL Chinga, acá está Ay wey Yo les recomiendo que dupliquen el LG Retro personalizado porque No se, como se dice No se devalúa o como se diga No baja el precio Es el precio original Es el mejor que se duplica Porque si duplican un deluxo Pues les va a dar la copia a unos 500 mil Y este te dan 900 mil Que es el precio base de todos Entonces está más chingón Esta así Y ahora lo reemplazo por el gratis Ahí está Bueno Como pueden ver lo duplique Tenía nada más uno Le doble tres Bueno vean que tenemos tres Ahorita vamos a tener cuatro Chequense bien A ver Bueno esto no se va a poder alcanzar a grabar Pero Como se dice O sea Ustedes se los voy a explicar Nada más Mira Ay que pendejo la cagué A ver disculpe pues pero Nada más O sea O sea O sea Cuando se quede la pantalla de carga infinita Que ahorita la cagué Cuando se quede la pantalla de carga infinita Ustedes tienen que Unirse a un amigo Con diferente Tipo de puntería O sea Tienen que ustedes tener Modo de puntería libre Se van a campaña Y lo ponen en modo puntería libre Y hacen una sesión Por invitación Por invitación Ok ahora que ya estoy aquí No la voy a cagar Ah si si Tengo que decirles que Que cuando salga la pantalla infinita Según un amigo Que no tenga la puntería Que tenga una puntería Diferente a la de ustedes De preferencia Pónganse la puntería libre Porque todos tienen La puntería Como se dice Así la puntería asistida A ver Mira Le hago Me voy a este caso A otro garaje Acepto Un dos Funciono No No funciono No sale la primera Tarda en salir A mi me salió Hasta la séptima Octava Pero Espero que me salga la segunda Porque si no Me voy a cagar en todo A ver Dime que salió No Si Bueno en este caso No se va a grabar lo siguiente Pero Porque lo estoy grabando Con la playstation Usted no más tiene que irse Un amigo O sea De aplicar un montón PS Según un amigo Que esté en GTA Online Y luego acepta La primera alerta Y cancela la segunda alerta A ver A ver A ver Permítanme Ok Entonces Le pico Me parece Obteniendo La sesión Ahorita ya se incluyeron Todo eso Le pican La primera alerta Aceptar La segunda Cancelar Y tienen que aparecer En el garaje Sin el Minimapa Eso indicará Que ya está El truco Tan sencillo Como es Irnos A Que cambiamos coche Agarramos este coche El último Y lo cambiamos Por este Elige Ven que no se ha cambiado La imagen A eso Entonces El coche Que sustituyeron Por el Elige Lo agarran Y salen a la calle Después de eso Le van al centro De operación Del móvil Y lo piden Tienen que tener Plaza de aparcamiento Si no No va a poderse A menos que sea Una PC O algo así Que lo que Si se va a poder No lo he intentado Porque soy pobre A mi en mi caso Me aparece aquí Porque yo tengo Este Este club Me queda cerca aquí No se como les quedo a ustedes Entonces Lo único que tengo que hacer es Meter Me dice que está lleno De preferencia Tenga lo vacío Pero me dice que está lleno No importa Entro Otra vez al carro Yo Le quité las placas Al carro Entonces no se les ve Pero se supone Que si tienen que cambiar Las placas Es placa limpia Aceleramos Y ahorita mismo Vamos a volver Al Al Como se dice Al Estacionamiento Otra vez Al plazo de aparcamiento Ahí en el Ahí en el Club Nocturno Que se me fue la palabra Cuando es Copa el perro Entonces Ya Esto ya Esto ya es casi Todo el video Esta muy fácil Y sencillo Pueden hacerlo Las veces que quieran Les recomiendo Usar el LG Retro Personalizado O sea Al mismo baraje Al mismo baraje Se meten Y sustituyen En un LG RH8 Que ahorita va a aparecer Ven Y ahora que tenemos Cuatro Y así de sencillo Es duplicar otro carro Es demasiado Demasiado sencillo Se lo recomiendo Esto ha sido todo Y chao Chao